¿Qué es la revolución industrial? Vamos a recordar que entonces en la clase de hoy que estuvimos haciendo un recorrido sobre los orígenes de la revolución industrial que hemos puesto en discusión el concepto, incluso la palabra revolución industrial que para algunos autores ni fue revolución, sino fue una lenta evolución que fuimos describiendo en los antecedentes y en las características, ni fue solo industrial, sino que fue un proceso cultural entonces todo esto lo estuvimos recorriendo, viendo los antecedentes de la revolución industrial las características que hace que un proceso lo empecemos a denominar revolución industrial pese a las premisas, a este cuestionamiento que la bibliografía más reciente empieza a hacer que no fue un movimiento de repente, sino que fue un largo proceso nosotros hemos visto el mercantilismo, hemos recorrido el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII como los antecedentes, hablamos de las características propiamente desdichas las consecuencias sociales, las consecuencias políticas, esto en forma muy somera y luego hablamos de las etapas de la revolución industrial de que hubo una primera revolución industrial a partir del siglo XVIII y a lo largo de primera mitad del siglo XIX luego va a haber otro salto cualitativo a fin del siglo XIX y principio del siglo XX llamada segunda revolución industrial términos muy cuestionados, pero que son los de uso común luego avanzamos con las etapas hasta llegar a la actualidad para darles un paneo de lo que nos falta por recorrer y después hemos hablado de la diversidad que la revolución industrial no se dio en forma simultánea en Europa Occidental y mucho menos en el mundo sino que hubo regiones, hubo países donde se manifestó de distinta manera por supuesto más tempranamente en Inglaterra entonces por eso hablamos de la revolución industrial en Inglaterra donde también recorrimos los antecedentes estamos haciendo un repaso, los antecedentes que hablamos del anglicanismo, la reforma del periodo de Enrique VIII la separación de la iglesia católica la expropiación de los bienes de la iglesia católica y la venta a una clase de terrateniente que interesaba a la tierra como elemento de inversión las leyes de navegación que pedían la exclusividad para los navíos ingleses para comerciar con las islas británicas la revolución gloriosa que significó la autarquía la autonomía del parlamento con respecto a la corona para establecer los gastos y los ingresos de Inglaterra la importancia del parlamento a diferencia de las monarquías absolutas continentales donde estaban sometidos a los caprichos de cada monarca absoluto la ley de cercamientos donde ahí hay una cuestión filosófica que nos habla de que la propiedad privada de algún modo fue un estímulo para la obtención de un beneficio con el cercamiento de tierras porque acuérdense que el régimen feudal contemplaba tierras de uso libre y tierras para el campesino que producía también para darle un beneficio al señorío con los cercamientos con la división de las tierras y la distribución en propiedad privada los productores invierten en su propia propiedad buscan un beneficio y eso también genera, digamos, el antecedente de lo que va a ser la revolución industrial luego las leyes proteccionistas que hubo en Inglaterra que ponen en cuestión a quienes consideran que Inglaterra fue siempre libre cambista y hay autores que dicen que no que tuvo una etapa proteccionista que después le permitió a Inglaterra abrirse al mundo que pusimos como ejemplo las leyes de la industria textil las leyes de los estampados que venían de la India y luego de los textiles en su totalidad en 1701 a 1722 las leyes de Calicoos de los textiles de India ¿se acuerdan de todo esto? Sí Y después hablamos de las vías de comunicación la importancia de tratarse de una isla en donde el puerto cualquier puerto en las islas británicas está a menos de 100 kilómetros de cualquier punto de producción permite un menor costo de flete para salir al puerto y salir al mundo y además internamente en Inglaterra hay canales hay una red de fluvial muy profusa que se completa con canalizaciones para permitir la navegación y sacar productos mineros productos textiles todo tipo de productos hacia afuera también una red de caminos importante estamos hablando siempre de la primera revolución industrial luego va a venir el ferrocarril que va a ser otro cambio muy rotundo que todavía está por verse entonces estos son aspectos que marcamos como el antecedente de la revolución industrial propiamente en Inglaterra y estábamos entrándonos ya en el último encuentro en los inicios de la revolución industrial en Inglaterra o lo que podríamos llamar lo que hemos tratado de llamar primera revolución industrial y ahí es donde vamos a comenzar la clase de hoy la revolución industrial en Inglaterra propiamente dicha vamos a hablar de la primera revolución industrial que si queremos convenir fechas vamos a hablar vamos a referirnos a al siglo XVIII a la segunda mitad del siglo XVIII y a las primeras décadas del siglo XIX nos vamos a referir a ese periodo de desarrollo y hay un fenómeno muy importante a tomar en cuenta que es la interacción entre tres factores que les busqué aislar y sintetizar a manera esquemática que es la generación de nuevas formas de producción pero tenemos que hablar que hubo primero una como les decía una primera revolución industrial que afecta fundamentalmente parte de la industria textil parte de la minería de la siderurgia de la industria de la cerámica y de los inicios del ferrocarril de los inicios del ferrocarril en donde los grandes protagonistas de este momento van a ser inventores van a ser emprendedores van a ser técnicos van a ser obreros que mediante prueba y error van a tratar de ahorrar mano de obra construyendo máquinas precarias sin conocimientos científicos sin conocimientos profundos técnicos pero que van a tener logros realmente muy destacados y esto lo pongo en contraste con lo que vamos a ver en las próximas clases que es la llamada segunda revolución industrial a partir de la segunda mitad del siglo XIX donde van a aparecer nuevas fuentes de energía nueva fuerza motriz a partir de la electricidad a partir de la producción de productos sintéticos artificiales con las industrias químicas ¿no? la industria del petróleo el motor a combustión como superador de la máquina de vapor y entonces ahí va a aparecer la importancia de los científicos ya no vamos a poder basarnos en el ingenio de un emprendedor de un inventor de un artesano de un técnico sino ya estamos hablando de empresarios de la configuración de la gran empresa ¿no? vamos a tener cuadros técnicos cuadros profesionales cuadros gerenciales ingenieros eso es lo que vamos a ver después y en contraste con con lo que vamos a recorrer en esta clase que vamos a ver que la mayoría de las invenciones de la primer revolución industrial son producto de a veces hasta hubo presbíteros que se les ocurría una máquina nueva o latifundistas que se les ocurrió de una manera más ingeniosa de hacer vías de navegación para gastar menos en llegar de un punto a otro es decir cuestiones de la vida práctica ¿no? en esta primera etapa entonces este vamos a empezar con la primera revolución industrial en Inglaterra y acá hay una interacción muy fuerte entre tres cuestiones que así que aquí sí frente a tu comentario del principio hice como una supersíntesis de un capítulo muy extenso de Cameron y de otros textos donde vamos a hablar de la interacción de tres elementos que se van a retroalimentar entre sí porque las nuevas máquinas basadas en la energía del vapor justamente van a requerir nuevas formas de alimentar ese vapor que va a ser el carbón porque una cosa es la fuerza motriz y otra cosa es la energía ¿no? la energía es lo que genera la fuerza motriz entonces la máquina de vapor eso es fuerza motriz necesito ¿no es cierto? energía calórica para poder calentar el agua digamos entonces ahí vamos a partir de las nuevas fuentes de energía primero empieza el carbón vegetal que se empieza a agotar y vamos a pasar al carbón mineral que va a bueno las nuevas máquinas presionan a buscar nuevas fuentes de energía y las nuevas fuentes de energía ¿no? van a presionar la búsqueda de nuevos combustibles ¿no? entonces esta interacción es la que vamos a ver en este capítulo ahora la búsqueda 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 la búsqueda